Siempre fuiste el amor de mi vida No te supe valorar Mi vida, mi luz Solo quedare así Como quisiera Como quisiera El sentimento y el sabor Grupo Para Joan Hernández Y su flaquita luz Se soltó el ritmo Ya no quiero, ya no quiero Verte más Te hice daño, sí Como es que fui capaz Si todo fuiste tú Si toda mi culpa solo fue Porque yo llego al final Yo siempre te adoré Y te pagué muy mal Como quisiera Como quisiera Volviste a abrazar Como quisiera Que volviera a empezar Como quisiera Que así fuera Amor Como quisiera Volverte a empezar Como quisiera Volverte a amar Te voy a extrañar Y te tengo que olvidar Melvin Sevilla Cosa Brooklyn, Nueva York Ya no quiero, ya no quiero Verte más Te hice daño, sí Como es que fui capaz Si todo fuiste tú Si toda mi culpa solo fue Que yo llego al final Yo siempre te adoré Y te pagué Y te pagué muy mal Como quisiera Volviste a abrazar Como quisiera Que volviera a empezar Como quisiera Que así fuera Amor Como quisiera Volverte a empezar Como quisiera Volverte a amar Voy a extrañar Y te tengo que olvidar Para que la goce La reina de reinas Ser La muñeca Perea Arturo Ortiz El príncipe Y las estrellas del éxito Reyes del imperio ¡Ajá! 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 ¡Ajá!